Zapatero y la relación con las logias masónicas. Y quiero que escuchen la siguiente noticia. Dice que el PSOE ha sido un partido guajado de masones y ahora pretende recuperar la gran logia de España. Dice, los socialistas pretenden hacerse con el control de la masonería en España y se acaban de anunciar las elecciones para diseñar al gran maestro de la gran logia de España y han presentado sus candidaturas dos socialistas. Atención, uno de ellos es el senador Popvizcaya Chema Oleaga, al que, por cierto, no le han hecho mucho caso los periodistas. Y otro es el famoso concejal de Baleares, Adolfo Alonso Carvajal, al que bastantes medios de comunicación le han entrevistado porque parte como favorito. Miren lo que dice Adolfo Alonso Carvajal. Ha salido al paso de los mal pensados y se ha despachado con la siguiente declaración. No quiero que la sociedad piense que existe una maniobra política en la gran logia de España. ¿Por qué no existe? ¿No hay vínculos entre la masonería y el Partido Socialista? Bueno, yo creo que es evidente los vínculos entre la masonería y el Partido Socialista. Tú acabas de hablar de que el señor Zapatero estaba relacionado claramente con una gran logia mexicana. El señor Sánchez, en su discurso de Navidad, cuando hablaba del COVID, hablaba prácticamente como los masones. Entonces, ¿hasta qué punto el Partido Socialista controla la masonería o la masonería controla el Partido Socialista? Pues yo creo que totalmente. Yo creo que es en la masonería la que controla el Partido Socialista. Y no olvidemos tampoco el famoso funeral de Estado por las víctimas del COVID. Recordemos el círculo famoso, el fuego en el centro, que fue cualquier cosa menos un funeral católico o lo que se entendería como un funeral de Estado al uso. Se ha rumoreado mucho con asuntos relacionados con el PSOE y la masonería. También sucedió con la exhumación de francos. Muchos rumores. Recuerdo que hubo un programa de radio que sacó este experto en la masonería, ahora no recuerdo su nombre, en el que se habló que se cumplió un rito masonico también, mientras mantuvieron, como recordemos, recordemos que mantuvieron encerrados a la familia Franco en el templo durante un rato, que querían salir, ese vídeo se hizo famoso, y todo ello se habló de que se había producido fuera un ritual masonico. Yo creo que directamente es la masonería la que controla no solo el Partido Socialista, sino a bastantes más políticos de España, efectivamente. Así lo creo.